¿Cómo están? Don Ricardo, pero qué gusto saludar. Hola, ¿cómo están? Hermógena Hermosilla Quintanilla. Quintanilla, oye. Sáquenme una. Oye, esto es para la gran sorpresa. En su propia trampa. ¿Qué es lo que está preguntando? Claro, es que me dijeron un estelar. Este es telar. Un poco más lo hacen en el estacionamiento. No, no, no. Es un nuevo concepto. ¿Dónde está el whisky, los canapés? No, no, no. No se puede andar tomando todo el día. Para mí que hay cámaras escondidas. No, don Ricardo, miren. Hoy yo les voy a contar, ¿sabes cómo entré la primera vez a este canal? Yo entré en el auto de Don Francisco, venía Don Francisco manejando. Venía Antonio Menchaque, mi representante. Mire cómo ha cambiado todo. Me mandan un taxista que se pierde, güey. Una hora y media esperando el c***o. Son como aquí la isla de vereda. O sea, cómo ha cambiado. Esto es una broma. Háblenme en serio, por favor. Si estamos hablando en serio, don Ricardo. Oye, no se ofusque. No, no, no se haya más pelado. Oye, que diga una cosa. Nosotros pensamos que iban a venir vestidos de árabe. Sí, claro. No, no hay presupuesto. ¿Pero cómo no tiene usted acá? No, pues señor. Pero con todas las propiedades que tenemos. Pero es aquí, se vendió hasta el vestuario. Don Ricardo, ¿qué piensa usted de la televisión de antes versus la de ahora? Es que esa lucha, la lucha. Bueno, lo que vimos es que se está viendo aquí, pues si ya... Pero si aquí no solo estaba un leite. Oye, me mandan un café descafeinado más encima. Oye, es que para que esté tranquilo, que usted viene muy excitado. No, 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 no. Es que sabe qué pasa? Que nosotros estamos dejando a la imaginación del espectador ahora. Eso es lo importante. Todo está en el ser humano ahora. Se acabó la fanfarra. Perfecto. Sí, bueno, la imaginación del espectador. Y ahora le tenemos una sorpresa, don Ricardo. mire por favor lo que le tenemos bueno, estaba un poco más delgado en ese tiempo también bueno, todos hemos cambiado un poco ese es usted todos hemos cambiado un poco, estaba un poco más delgado bueno, pero he contado varios chistes yo sobre todo aquí en el canal que yo empecé acá justamente haciendo televisión algunos chistes que son regalones o caballitos de batalla yo contaba un chiste, fíjese a raíz de esos personajes que se veían en el centro esos tipos así que ven desde las religiones orientales esos tipos que ven así andan como con vestidos naranjas con unas túnicas naranjas, se pelan al rape y se pintan la frente y la nariz de blanco si se ha fijado usted llega un tipo a otro, le dice venía un tipo así de maletín de terno con la frente y la nariz pintada de blanco se le acercó, le dijo, perdón, le dijo, Kari Krishna no, una paloma chiste así, cortito de amigo ah, bueno chiste, pero no me gusta, no le gustó porque no le gusta nada oiga, don Ricardo dice que todavía tenía mi rudo era cachirudo se me cayó pero no lo he perdido está mal destruido don cachirudo oiga, eso afeitó solamente la pura cabeza ya dejémoslo hasta ahí yo creo que no, lo que pasa es que a mí no, a mí me agustizaron con agua y viento oiga, don Richie lo podemos así más confiar? no, sí, de concluir Richie se la puede decir oiga, don Richie dígame una cosa y sabe que usted a mí me gusta porque usted vivió alguna vez en el barrio de Recoleta dígame una cosa ¿por qué no se cuenta un chiste de Arabia así? que siempre me angustaba mira, chiste de Arabia hace tiempo ah, ¿cómo era? le contaba el paisano que va a Buenos Aires tomó un taxi y le dice llámame ahí al barrio de Recoleta llegaron en Recoleta y le dice ya llegaron allá, aquí estamos en Recoleta ya, Catamarca perdón el taxista dice, perdón Catamarca bueno, lo llevo a Recoleta o Catamarca? Catamarca Taxímetro, va a pagarte oye aprovechamos de recordar al gran Carlos Velos que era saludo no, le digo que tienen una calle en vez de Río Janeiro se llama Carlos Velos por una gestión que hizo el que está aquí presente eh ¡Suscríbete al canal!